Mira mi amor, me voy organizándolo por ahí. Esto sí está quedando lindo. Tú verás, los vecinos se van a quedar con la boca abierta cuando vean todo lo que nosotros tenemos aquí. Es que por aquí nunca se había visto una fiesta como esta. Yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes hicieron, gastar tanto dinero. No, eso no es nada. Eso es una vez al año, mami. Claro. Y es que por aquí nunca se ve esto. Claro, claro. Solamente si nosotros lo hacemos. Es que el que puede, puede. Porque ¿quién puede dar mil pesos por una mesa como esta? Sí, como la dimos. O la decoración que nos salió carita. Increíble. Y eso es solamente alquilado. O sea que eso se lo llevan. Exacto. ¿Y el niño? Yo lo dejé con mi prima Letty. Porque tú sabes, como van a venir muchas personas, yo no puedo estar pendiente del niño en realidad. No, no se puede. Entonces consideres que lo mejor es llevárselo a ella. Y tú sabes, de lo que sobra, le llevamos algo. Claro que sí. ¿Invitaste a todos los vecinos? Sí, lo invité a todos. Ah, pues está bien. ¿Qué me decías? Que te decía que si es que sobra, porque tú sabes que esta gente son más hambrienta para acá. Si es que dejan algo. Sí, por Letty no nos preocupemos si no le damos algo de dinero también. Sí, sí. Ay, la cerveza, amor, se te me cayeron. Se cayeron. Ya, esa no sirve, no se la vamos a dar a la gente. Es mejor compramos más. Sí, sí. Porque tú sabes que le ponen un crítico. Yo quiero decirte una cosa, hijo. Dígame. ¿Tú crees que tú tienes la capacidad para hacer una fiesta como esa? No, pero no importa. Mientras haya prestamistas, todo está bien. Recuerde que hay un dicho que dice que el trompo baila a liar. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Tú sabes, el dinero que tú gastaste aquí, tú podías gastarlo en otra cosa. Miren, pamper, leche para ese niño. No, hombre, mami, el niño va a estar bien. El niño va a estar bien. Él está bien. Yo estoy haciendo esto pensando en el mañana. Porque quiero que mañana se hable bien de mí. Que digan, mira, pero esa gente tiene un cuarto. Hicieron una fiesta a todos, a la mejor fiesta del pueblo. Eso es lo que yo quiero. Qué lindo, hijo. Bueno, pues tú sabrás entonces lo que haces. Usted lo que tiene que hacer es, a veces no hace besita para que se relaje. Porque demasiado dinero guarde yo en bebidas y en cosas. Como para que usted venga a amargarme el día. No, mami, no. Disfrute, relajete, venga. Se subió. Ya empezó a llegar la gente, seguro. Véjame. Saludos, vente, entre. Buenos días. Buenos días, gente. Bien, gracias a Dios, hoy ustedes. Bien, bien. Siéntese. ¿Qué quiere, vecino? Una cervecita, por favor. Ah, saludos. Oye, otro. Miren. Saludos. Saludos, gente. Bien, bien. Acomódese por ahí. Todo bien. ¿Qué quiere de esto, vecino? Ah, eh. Tenemos un poquito de... Te lo gusta activar, que le mando a odio por más. Ah, por el huevo de mangú, para que vaya comiendo primero. Pásaselo, mi amor. Bien. Gracias. Si quiere el refresco, me puede avisar. No, no hay problema. Denme un chiste. ¿De qué color lo quiere? No importa. Ok. ¿Ves si no es el hijo suyo? Ah, él está bien. Lo dejé donde una prima de ella. Ah, bueno. ¿Pero está muy bonito esto? Ah, eso es de ustedes. Disfrútenlo. ¿Estás sorprendido? Sí, sí. Eh, no va a comer nada usted, vecino. No, no, está bien. O sea, hay vecita. Ok. Ok. El vecino es loco con su cervecera. ¿Vecino quiere más? Saludos. Saludos. Entra y siéntese. Ay, pero esto sí está bonito. Ay, gracias. ¿Qué quiere? Deme un picachito para el hijo mío para llevárselo. Se quedó en la casa, no pudo venir más. Ay, sí, deme. Y para usted, ¿quiere mangú para que vaya comiendo o algo? Ah, claro. Un poco de mangú con huevo, deme. Ah, mire, yo tenía esto aquí. Gracias. A ver, siéntese por ahí. Siéntese por ahí. ¿Quieres refresco? Sí, por favor. Mi amor. Dímelo. Ay, para que le pase esto a la vecina, que fue aquí atrás. Saludos. 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 Este, deme un picachito, un poco de refresco. Claro. Miren. Póngamelo ahí. Pón, pón, pón. Gracias. Gracias. Acá de ahí, Primo. Yo quiero. ¿Usted lo quiere? Sí. Ya. Vamos a sacar uno para nosotros. Una allá atrás. Gracias. 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 ¿Qué damos a seis veces? Ay no, están calientes. Deme dos así, deme dos. Deme dos así, deme dos. No, es que, es que tampoco. Deme dos así, deme dos para darle una al compañero mío, está aquí también. Yo le echo hielo. Deme dos bolsitas con hielo. El hielo, ¿dónde se lo puso, doña? Mirá. Ah, mirá lo de ahí el hielo. Lo mejor de la vida es la cerveza con hielo. No, pero ven acá. Eso pues no baila. ¿Para dónde va a ir? ¿Qué gusta? ¿Deberíamos hacer cerveza vecina? Ay, ya no baila. Oye, que no hay más cerveza. ¿Cómo no vamos a beber más cerveza? ¿Dónde vamos a beber más cerveza? No, no quedo. Nosotros vinimos a jactarnos como perros y a beber, pero dejemos el pleto para mañana. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Dame más cerveza. Dame más cerveza. Que ya no hay. Ay, sáquenlo, por favor. Sáquenlo. Díganlo aquí. Que ya no hay más. Pero espérate, que ya tiene el vecino. Sáquenlo, vecino. Déjame, ven. Vámonos, vámonos. ¡Vámonos, vámonos! Vámonos. Vámonos. Ya sí la pegué. Vecina, ¿y qué fue? ¿Ya pasó? Sí, yo ya se acabó la fiesta Ah, Dios mío, tan bonito que estaba este, mire Ay, sí, ustedes no son pasos ¿Este es el franco que quedó para yo llevármelo para el hijo mío? Sí, pero era para la casa Vecina, pero puta y rica Y además, mira, el niño mío, ay, hombre, tan feinito Esta venida también yo se la voy a llevar porque a ella le gusta Yo siempre que voy a hacer cumpleaños y fiestas se la llevo Pues nos vemos, cuídense mucho Yo espero que se repita Y de dónde fue que yo amanecí Esa fiesta está más buena Anoche Hijo ¿Qué se va a comer aquí hoy? Ya son las 11 de la mañana Ay, no descuiden que yo ayer guardé bizcocho, galletitas y cosas que me gustan Pues gracias a Dios, yo estaba preocupado Tú ve, hijo, este es tollo Tú para impresionar a la gente Y la gente tan mala agradecía que es Nadie ha venido a ayudarte a ti hoy aquí ¿Se lo llevaron? Se llevaron lo que yo guardé ayer ¿Se lo llevaron? Opa Ay, me están llamando ¿Quién? Ay, mi amor, mi prima No lo cojas Hay que buscar al niño y llevarle 500 pesos Porque yo no tengo nada ni para comida Ay, Dios mío, ¿y ahora? Ponga ese celular en modo avión, que nadie llame ahí Yo te lo dije, hijo Que lo que tú ibas a gastar en esto Tenías que gastarlo en tu hijo Comprarle leche y pamper Dios mío ¿Qué problema? Hijo Este era del mañana que tú hablabas Mira, tú debiendo cuarto en el banco Y mira, mira, mira Qué desorden aquí también Nadie ha venido a ayudarte Dios mío, ¿y ahora? ¿Y qué vamos a comer hoy? ¿Tú no tienes algo, Coral? Lo que yo tenía, lo gasté Cuando faltó lo de la fiesta Pero Tu mamá tienes razón, mi amor Todo eso fue para impresionar a la gente Y mira, hoy Tal vez siempre lo recuerdan No, mi hijo No te hagas ilusiones Que eso quede en el olvido En una semana ya Entonces todo el esfuerzo fue para nada Corre, coge basura ahí Te conto Mira, voy a escarlo Te chicas ¿Qué? Cuoren Gracias.